Juanajuato Juanajuato te vengo a cantar, me partió de un compa a todo dar, es por eso que escribiste los versos para deleitar. Minigaz es un rancho chiquito, Tarimoro es el municipio, de ahí viene mi compa Efraín el que está a todo dar. Música Le gusta mucho andar de parranda, con sus compas tomando bucanas, y que le canten varios corridos, que le alegre el alma. Con su gente a un lado, también el norteño, tocando y no raja pa' nada. Si el trabajo no lo cansa el compa, menos la parranda. Música Si toda su gente está al cien, crea lo que mi compa también, pues es un hombre muy derecho y sabe responder. Música Efraín no le saca pa' nada, a la chamba ni a la parrandeada, pa' empezar le gusta que le venga y le toque la banda. Música Rodeado de gente muy valiente, pero a la vez común y corriente, son personas buena onda, sencillas y de buen ambiente. Música El estado libre y soberano, Guanajuato te traigo en la mente, así siempre lo grita Efraín cuando se encuentra ausente. Música 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 Música